Estamos muy agradecidos porque nuestros donantes ven en la Fundación Santa Fe de Bogotá un vehículo idóneo de alto liderazgo y de alto impacto que es capaz de innovar y transformar la salud de las personas. Mil y mil gracias a los donantes que han creído en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en nuestra capacidad de generar más y mejor salud para Colombia y para la región, para pacientes, para familias y todas las comunidades que tanto requieren apoyo en mejoramiento de sus condiciones de vida y su bienestar. Los colombianos estamos entendiendo que apoyar instituciones que llevan beneficio a la sociedad es importante y en ese sentido hemos recibido el apoyo de muchas personas, de familias y de instituciones que ven que la Fundación Santa Fe de Bogotá puede llevar esa voz de bienestar. Acompañar a la Fundación Santa Fe de Bogotá en sus actividades es alinearse con un propósito fundamental y es brindar más bienestar, más salud a pacientes, familias y comunidades. En un marco de profunda innovación, desarrollo tecnológico, pero sobre todo con un grupo humano de altísimas capacidades que viven y vibran con el servicio hacia las personas. Por favor, síganos acompañando en este propósito, sigan participando en nuestros proyectos, sigan creyendo en nosotros para garantizar un impacto alto a la sociedad en los componentes de salud. Gracias. Gracias. Gracias.